Hablemos de la asquerosa, vomitiva parejita del curso Una cosa es la pareja del curso Y otra cosa es la parejita Que viven literalmente pegados Y por poco nos van a cagar juntos, boludo Sí Al principio es como Ay, qué lindo, qué ternura Duren, por favor, los amamos Pero después llega un punto en que los ves Y querés arrancarte los ojos con un sacacorcho Como que genera rechazos Como, bueno, ya está, ya entendimos Basta, por favor, tomen aire Hablen con otra gente, por favor Incluso se ponían a chapar en pleno aula Para que todos los vean Y pensando, no sé, que le teníamos envidia Pero no, todo lo contrario Los veías y quedabas traumado de por vida Lo único que generaban eran ganas de tirarte de un quinto piso Con el paso del tiempo se vuelve todo peor Bastante incómodo Rumores de metida de cuerno La chica que llora que pasa a ser la cornuda del año El chico que se hace el boludo Cortan un tiempo, después vuelven Y ahí es todo tan pero tan tóxico Ni siquiera tóxico, radioactivo Ya te acercás y te sentís en Chernobyl Y ahí, en vez de querer que sigan juntos El pueblo pide a gritos que se sepan Ya está, llegó la fecha de vencimiento Ya pasó hace rato Pero basta, por favor Se separan y se descorchan Se festejan el obelisco ¡Bien! 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 ¡Bien!